bueno aquí estamos en el sector de la línea ya venimos línea arriba por dos paquetes y uno que está por ahí verdad ya ciertas personas ya les entregó pero vamos a hacer la entrega a otra de la familia buenos días qué tal como estado cómo les ha tratado la vida cuente y queriendo salir adelante queriendo hasta qué hora más ahora este día hasta las 12 y porque tan temprano cuenta y a las 12 perfecto y será posible que será posible de que puede quedarse ya un ratito y me la puedo llevar a usted para allá vamos entonces donde su mamá diríjanos ahí no lleven la chaqueta puesta lo que no le dé pena para que digan ahí que para que nos va guiando vamos a ir a la casa de nuestra amiga yesenia ahorita vamos a ir a hacerle una visita bueno aquí estamos ya en la casa de yesenia y se me vamos adelante en este caso dicen este es su casa que buenos días que tal como están ya florenza ya haciendo los quehaceres también felicidades por el día haga seguida la parte de ella por felicidades ahí por el día de las madres verdad sabemos de que es un día muy especial y como club salvadoreño nosotros lo reconocemos hoy este día unos suscriptores unas personas que están en el extranjero se acordaron de ustedes y como por ser el día de las madres quisieron apoyarlas con un paquete de de productos básicos a cada una niños háganme la entrega y a cada una por todos un paquete esperando que los reciban con mucho amor así como estas personas se los han mandado con mucho amor y mucho cariño ahora sabemos de que se lo merecen por ser el día de las madres verdad así es que cuídense y los vemos en la próxima bendiciones buenos días qué tal encuentra la niña ángela ángela molina así es venga para acá un ratito qué tal cómo ha estado siempre con con las necesidades si me imagino pues mire fíjese de que este día una suscriptora del club salvadoreño le hace le ha mandado un paquetito con mucho amor y mucho cariño vea así es que ahí se lo ha mandado a darle entregan necesito me dijo que se lo entregar especialmente a usted se acortó a esa persona y pues se lo manda con mucho amor por el día de las madres verdad así es que feliz día de las madres y cuídense bendiciones hoy y vamos ahorita buenos días qué tal cómo han estado siempre en la en la lucha y en la sanitización qué bueno me alegro mucho mira pues fíjese de que este día suscriptores de del canal el club salvadoreño este han les han mandado una pequeña ayuda a ustedes por ser el día de las madres verdad un día muy especial verdad el cual y así es bien ahorita este no es hágame la entrega a ella por favor ahí se han acordado de usted con mucho amor y cariño el club salvadoreño le hace la entrega por ser el día de las madres igual a usted también luís hágame la entrega a ella correcto así es a todos los que han puesto su granito de arena claro así es muchas gracias y le vamos a hacer la entrega sí correcto sí correcto hágase para acá un ratito vamos a hacer la entrega sabemos de que es uno por hogar verdad por esa razón ajá ahí está y le estamos haciendo la entrega de parte del club salvadoreño un canal de youtube a los suscriptores han mandado ese apoyo ahí está así es que esperando pues que sea de mucho agrado verdad y con mucho amor se los han entregado está bien bueno vamos a seguir porque todavía no hacen falta unas allá abajo buenos días qué tal cómo ha estado siempre bendecida qué bueno me alegra mucho pues vea este este día el día de las madres verdad este día le vamos a hacer la entrega de un paquete de víveres con mucho amor y mucho cariño se lo han mandado unos amigos ahí suscriptores del canal el club salvadoreño vea esperando que los reciba con mucho amor vamos a ir a la entrega que les gu Champagne yo 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 me yo 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 Gracias.